La Hija de Moctezuma ¿Tiene historia? No me acuerdo Bueno, para los que conocen bien el personaje Y los que no, pues vayanse enterando Realmente nunca Es como Como si fuera Cantinflas, no hay un seguimiento En cuanto Al personaje, siempre se llama María Nicolasa Si me gustaban las películas Del Indio María cuando estaba niño Pero al ir a ver esta nueva historia No esperaba absolutamente nada Nada, ¿no? Porque incluso cuando ves el avance Te quedas como que, wow, es en serio Mucha gente me preguntaba en redes sociales que hiciera en serio Lo de la película Entonces, la verdad a mi si me sorprendió Creo que La Hija de Moctezuma pintaba toda ley Para convertirse en el bodrio más grande del año Este Pero no resultó así, fue contracorriente Creo que se hizo una película B Bastante decente Te lo comentaba, ¿no? Creo que la señora a sus 73 años Se respeta Respeta al personaje Y el hijo Que es el director Iván Lippis Conoce muy bien al personaje Y creo que sí le dan como que No estoy diciendo Y ni se confunda No estoy diciendo Que es una excelente película Ni mucho menos No, no O sea, no No en ese sentido Es que eso es lo que está raro Porque igual Yo no sabía qué esperar No esperaba nada No, pues Esperaba poco Más bien Después ves el trailer y dices ¿Qué puedo esperar? Es como un gran chiste Es como un sketch extendido Luego ves la película Y como dice Coctemoc Bien puede decir No es una gran película Pero tampoco es mala Es como algo raro Pues, ¿no? Es de entrada Lo que te salta también Es que es una película de aventura ¿No? Ante todo es algo como bien raro Si lo comparas con muchas películas Que han salido recientes mexicanas Pues no ha salido Una película de aventura Así de arqueóloga Porque si tiene tintes de eso Pues hasta en eso Tiene como lo suyo Pues cosa que Ninguna otra película Hasta con más presupuesto Se ha atrevido Como a experimentar Entonces Si es una cosa como bien absurda Y bien mexicana también Pues, ¿no? Porque también hablábamos Con el simple personaje Lo hablábamos ahorita Antes de que Yo quisiera saber Cómo verían esta película En Rusia En otros lugares donde Aquí uno identifica A la India María Porque es un personaje Muy mexicano Y sus problemáticas Pues son Si las entendemos Sí, porque incluso Hay eso, ¿no? Habla del racismo Que siempre se maneja De que quiere cruzar Al otro lado Y que algo no puede Aquí tiene poquito menos Porque se enfoca más En la gran aventura O sea Mi única crítica negativa De la película Para mí sería La duración Sí, dura mucho Porque está a minutos De las dos horas Y yo sí creo que En general Cualquier comedia No debe durar más de 80 minutos Yo sí le hubiera quitado Una media hora Media hora Sí le sobra, ¿no? Lo suave Bueno, que vimos Que la sala estaba llena O no sé, ni llena Pero... Lo que funciona Funciona bien Ajá, lo que funciona Funciona bien Y lo absurdo Eso nadie se lo quita Pues, ¿no? Uno va a ver al cine Y ve películas Y espera como si está Normalizado Como una historia Con pies y cabeza De ese cafón Esto es como Vamos Disparates Yo creo que es Absurdo Y The Movie Tiene tinta y dedito De The Movie Sí Y no pueden no recomendarla Porque una idea No la vean Veanla Pero no sé Qué esperen No esperen nada Mira Tiene mucho que ver Alrededor del personaje O sea Yo creo que las películas De Lenya María Son una de las Dentro del humor Popular mexicano Son una de las más Menospreciadas Bueno, sin contar A las películas Que sea Capulina Que es así A mí no Nunca lo soporté A Capulina Perdón A los fans de Capulina Pero yo creo que Sí es de las manos Menospreciadas Creo que el personaje Sí es desde su Desde el momento En que hizo su primer Protagónico Que fue en el 73 Con tonta tonta Pero no tanto Este, creo que fue Su primer tequillazo Constantemente fue Sacando las películas Para mí la mejor De ellas Bueno, la que más me gustó Del niño fue la Del coyote emplumado Y de ahí en adelante Creo que incluso El personaje se empezó A desgastar Incluso la actriz Como que Mariana Velasco Como que ya no estaba A gusto con el personaje Se sentía, creo yo Hasta el 99, ¿no? Que hicieron Las Delicias Del Poder con Iván Lipkis Con el hijo Que fue la primera Que dirigió El programa que tuvo, ¿no? Que tampoco pegó Una temporada Nomás duró una temporada Pero la película sí Y creo que ahorita Lo que está demostrando Tanto Iván Lipkis Como Mariana Velasco Que O sea Aparte del dinero Que obviamente Lo hacen para Pues sí Para generar dinero Creo que sí Encontraban la manera De cortarle más tela Al personaje Y que conocen Una, que conoce Iván Lipkis El personaje Y que Mariana Velasco Lo quiere El personaje, ¿no? Los efectos visuales También, digo, no es como Se da una cuenta Que son intencionales Sí, ajá, pues es que son intencionales Y aunque hayan sido Es lo que nos alcanzó Todos vamos A la película Le encaja como anillo al dedo Pues porque es algo Que no te lo tienes que tomar Exacto La escena esa De la sopita de hongos Sí, sí Sí, digo Hay que dejar en claro No es una película buena En el sentido convencional No va a ganar a Rieles No nos va a representar En el Oscar Ni en la Roya Ni nada O sea, no va Incluso no va a hacer Que gente que no le guste El género le guste No les van a cambiar La opinión Pues sí, también En qué género es Es una comedia bizarra A lo que voy es Se ve que la gente es boba Pero hecha por gente estuta Sí ¿No? Y yo lo digo desde una vez Yo siempre en el transcurso del año Voy haciendo como mis listas De top 10, top 15 Que luego publico en diciembre Pueden estar seguros Que esta película ya se ganó Mínimo de top 15 en un lugar Uno lo dice De que uno está acostumbrado A ir al cine Y decir Ah, esta película me encantó O esta película fue un cochinero Pero cada una película También te deja así como Ay, güey, no sé qué vi O voy como procesándolo todavía Eso también es señal De que la película Pues tiene algo, ¿no? Sí Y esta película fue la que Te penejo así Creo que Digo, en la sala La gente se reía Otros, a lo mejor no Hay chistes que a lo mejor No pasan Sí, de hecho Hay muchos chistes que no pegan Pero en general O sea, ni ni por los chistes Digo, mí ni que ha quejas Es la duración Yo creo que una versión De 80 minutos Estaría hasta perfecta Perfecta Sería una mejor película Yo creo, ¿no? Y pues nomás Digo, la conclusión sería De mi parte esa Pues, ¿no? De que Si todavía les toca En cartelera De aquí que ven este video Pues véanla O Si llega hasta de Netflix O no sé dónde Pues también O réntenla O bájenla, ¿no? Para que le den numeritos Ajá Réntenla en Netflix Con eso concluimos La crítica De este primer programa De Esquina del Cine Y sí Y los invitamos A que nos sigan viendo Porque esto va a parar Ok Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!